Buenas noches. La verdad es que venir aquí es contestarles prácticamente lo mismo siempre, es un equipo que juega dos tiempos, que tiene dos, como de repente podemos decir bipolar, porque de repente juega un partido en un tiempo extraordinario y en el segundo tiempo no, o hay veces que el primer tiempo es muy malo y el segundo tiempo es extraordinario y no estamos siendo el equipo tan certero que quisiéramos tener, porque los cambios los hacemos para, precisamente pensando en eso, metemos gente que mete una pelota de gol, que tiene un buen disparo en la distancia, un tipo que aguanta mejor la pelota y pensamos que con eso podemos identificar que el equipo pueda superar otra vez al rival, pero no, exactamente lo que tú dices, dejamos de hacer, dejamos de tener posibilidades, a pesar de que el gol de ellos viene percibido, me parece a mí una falta muy clara, pero bueno, eso es lo que uno ve y otro es lo que se marca en la cancha. Bueno, pues como lo hago, si veo lo que tú estás describiendo, en la cancha, quiere decir que el trabajo que estamos haciendo en la semana está funcionando, porque exactamente, el primer tiempo era para haber ido al descanso con, por lo menos con una ventaja mínima a lo mejor o más, pero con una ventaja, no logramos ampliar esa ventaja del buen quehacer dentro de la cancha, y el segundo tiempo dejas que el rival vaya creciendo, se vaya acomodando y aún así el gol es un precedido, reitero, de una pelota larga, es un pelotazo, es una pelota bien trazada, bien conducida y nosotros estamos padeciendo de eso. De repente los jugadores que son la base de lo que uno pretende tener en la cabeza son los que están lesionando y modificar, hacer cambios por lesión, de repente pareciera que no lo tienes en el script, o no lo tenemos en el script más bien, y nos está faltando un tití que sabemos que nos puede meter esas pelotas de gol, que puedas marcar diferencia, a Efra que venía haciendo goles, el balón parado con Efra era prácticamente una buena arma para nosotros, hoy Nico se lesiona, entonces ha sido un torneo difícil, pero bueno, pues hay que seguir trabajando, es lo que hay, es el trabajo que tenemos que ir haciendo, los muchachos que están siendo relevos tienen que mantener al equipo y entregarse al máximo como lo han hecho, un descuido y le damos la posibilidad al rival que tampoco está fallando como fallamos nosotros, un par de pelotas en el primer tiempo muy claras para meterlas y no la metemos, y ellos la primera que tienen, pum, la embocan. ¿Pues no como entrenador, pero si es el peor torneo que he tenido? Sí, sin duda alguna, porque como entrenador, al contrario, me está haciendo crecer más, trabajo mucho más, hay veces que la calidad de los muchachos que tienes te deja para dejarles de repente a ellos algo que hacer dentro de la cancha y cuando no tienes una gran calidad o el equipo no está tan vasto, pues hay que trabajar más, y hoy nos ha tocado trabajar de más, reitero, me parece que si vamos a los partidos, de repente tendremos en el sumar de los puntos menos de lo que pretendíamos tener o de lo que hicimos para tenerlos, reitero, no digo lo que merecíamos porque no es de merecerse, es de hacerlo, y nosotros hacíamos para ganar partidos, hicimos un gran partido contra Monterrey para ganarlo, no lo pudimos ganar, hoy hacemos un gran primer tiempo, ellos tienen tres llegadas en el segundo tiempo, el gol y un par de atajadas de Toño, pero cuando ya estamos volcados buscando el empate, pero antes teníamos que habernos puesto adelante nosotros, entonces es la diferencia de manejar el juego o que te lo manejen, y así ha habido partidos que podemos culminar y no lo hemos hecho, entonces nos ha tocado sufrir, pero sí, sin duda alguna, este es el peor torneo que he tenido como entrenador, y bueno, pues hay que trabajar, hay que trabajar, mientras la directiva esté apoyando el proyecto, no nos queda más que trabajar y exigirle más a los muchachos, hoy los que están lesionados, pues a tratar de recuperar lo más pronto posible, y los que no, para eso hacemos equipos de 25, 26 jugadores, para que todos tengan su posibilidad, y en este equipo han jugado todos, nadie podrá decir que hoy no ha tenido la posibilidad de no jugar, y desafortunadamente no poder ayudar al equipo. La última, si me permites, todo el mundo conoce tu temperamento, tu carácter fuerte, decidido, ha habido, ha sido muy complicada, ha habido, ha habido, ha habido, ¿alguna vez han anunciado o has pensado? Mira, es una pregunta, la verdad, muy buena, porque si yo me diera cuenta que el equipo no estaría haciendo lo que describió aquí el compañero, entonces sí diría, no, no estoy con el grupo, el grupo no está conmigo, no están metidos, no están concentrados. También sería más fácil para mí decir, renuncio y se acabó, y vámonos a buscar otra cosa, creo que estos retos son los buenos, y mucha gente dice, ay ya vete, mucha gente dice, ay no se va por dignidad, al contrario, cuando uno tiene dignidad trata de sacar las cosas lo mejor que se pueda, no lo mejor, perdón, lo mejor que se pueda y trabajar lo más que se puede para poder conseguir el objetivo. Para eso me trajo Jorge, para eso me apoya Toño Núñez, el presidente, por eso está conmigo pegado Canú, para que las cosas hagan lo mejor posible. Mire, ustedes me conocen y pregunten en dónde he estado, o sea, no estoy por un contrato, no estoy porque firme un contrato hasta el 26, me quiero quedar mucho más del 26 aquí, porque siento un gran apoyo de la directiva y siento que están con un proyecto, pero si mañana Jorge me dice o al rato Jorge me dice, pues hasta aquí llegamos, ni modo, y no es por cobrar un contrato, muchachos, pregunten en América, tenía un contrato firmado de cuatro años, me corrieron a los seis meses y pregunten si cobré, y pregunten en Tigres, también tenía firmado contrato y pregunten en Monterrey, también tenía firmado contrato, yo no cobro lo que no trabajo, yo trabajo para que mi cuerpo técnico y nosotros demos resultados, hoy si no están dando resultados, trabajaremos al máximo y reitero, si Jorge ahorita viene y me dice, pues hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, no es por el dinero, no es por cobrar, gracias a Dios he hecho bien las cosas, soy una persona inteligente en las inversiones y no tengo problema en esa parte, entonces no pasa por eso, y la dignidad, que no se equivoque la gente cuando dice, no, por dignidad, no, la dignidad la tengo bien clara, si tengo dignidad voy a trabajar al máximo para sacar al frente esto, esto pasa por un proyecto y porque la gente aguante, y reitero, si yo viera que el equipo no está conmigo, lo sintiera, soy el primero en decirle a Jorge, sabes qué, no estoy conectando con el grupo y me voy, y me voy, me voy porque no, no, la conexión del grupo está buscando otra versión, otro entrenador que venga y que les llegue, pero el grupo está haciendo, el grupo se está matando en la cancha, o sea, yo no veo un grupo que esté tirando la hueva, perdón por la palabra, o que esté haciéndose wey, yo veo un grupo determinado, decidido, con actitud, con errores, sí, con errores, con deficiencias, sí, con deficiencias, todos las tenemos, pero veo un grupo que se está matando, entonces mientras yo veo eso en la respuesta de mi equipo, y por eso digo mi equipo, porque están conmigo y yo estoy con ellos, pues trataré de dar el máximo, y aquí pasa por la paciencia de Jorge Alberto y de Toño, que ellos decidan que este proyecto continúe, mientras así sea yo seguiré trabajando al máximo, no es un contrato, y los que me conocen bien saben que esto no es un contrato. Mucho más comprometido, mucho más comprometido, porque Jorge cuando habla conmigo, me da una tranquilidad, porque pareciera que tenemos 15, 14 puntos, y él ve al equipo y lo ve con unos ojos optimistas, y yo de repente llego al vestidor y digo, bueno, hasta aquí llegamos, porque es precisamente por lo que tú dices, y por lo que pasa en el fútbol mexicano, y no te encuentras con un proyecto así de estable, o una directiva de estable pensando en un proyecto como la de hoy, y más allá de porque reitero, sea el rato, mañana o me deje, pensar que las cosas están apostando a un proyecto, y yo tengo que corresponder a este proyecto, y me siento mucho más comprometido, por eso trabajo mucho más para poder conseguir ese objetivo, y seguiremos trabajando así, mientras el proyecto, los muchachos tengan esa voluntad, y por supuesto Jorge y Toño tengan la paciencia, o el pensar que este es un proyecto, o seguiremos trabajando con todo. Pero hay un pago, pero hay un pago, sí, pelearemos hasta esas instancias, mientras matemáticamente los números nos digan que se puede, seguiremos peleando, y no hay descenso, sí tienes razón, por ahí las franquicias no se devaluan tanto, pero hay un pago, hay un pago, y sale de la bolsa del dueño del equipo, o sea, no sale de mi bolsa, ni de los jugadores, nos podrá cortar algo del sueldo para poder ayudarlo a pagar, seguramente no, los dueños se enojan, se molestan, y pasa por una cosa así, pero sale de la bolsa del dueño, y por supuesto que estamos muy conscientes de eso, y lo que menos queremos es que pase eso, que hoy Jorge saque de su bolsa algo, para no ser para invertir para el equipo, y bueno, pelearemos y apostaremos hasta el final, mientras las matemáticas nos den, para salir de la porcentual y para tratar de pelear arriba, seguiremos peleando. ¿Hay más? Buenas noches, de lo que has visto el día de hoy, el equipo está contigo, menciona, el equipo tiene buenas casas, el recuerdo, tiene que ir a ver que lo reconoce, en cuanto al esfuerzo, no hay que matarse en la cancha, pero no se dan los resultados, hay un lugar que está, también hay un técnico, en mi caso, muy capacitado, también, Jorge Hernández, y hoy, dijo una frase, que quedó grabada, en la memoria de mi, que le explicamos que fue, ¿ha pasado en alguno de estos pasajes? no, no porque, si tuvieras, que las jugadas que haces no salen, el trabajar la salida, las llegadas, el cambiar de frente, el aparecer con jugadores por las bandas vacíos, o sea, completamente solos para recibir, parar, levantar cabeza, si yo no viera eso en la cancha, estos dirían, no estoy, ya no, ya no, o sea, ya no encontré las medidas para, para que el equipo tenga, tenga esos argumentos, pero hasta las jugadas de balón parado salen, o sea, ahí, rematamos balones de tiro esquina, hacemos la jugada por la banda, sale, a lo mejor en el último momento, en lugar de tirarla de primera, pues la quieren controlar, y no, ya no sale, jugadas que, nos plantamos frente al portero, dos veces frente, solo frente al portero, para patear, y no terminamos haciendo, haciendo daño, la salida es muy clara, aparece el lateral izquierdo, el lateral derecho, solos por la banda, y completamente para levantar cabeza, y tirar centros, y tenemos pelotas para patear en media distancia, entonces, esos serían argumentos que me diría, ya no sé qué hacer, pero sé perfectamente bien lo que tengo que hacer, me creo, y tengo la mucha capacidad, para demostrar que todavía el equipo puede responder, y puede hacer partidos, los reitero, el haber jugado contra Monterrey, y contra Cruzuelo en su casa, irle a pelear a Pachuca, un 3-2, al final de cuentas, sales con la derrota, hoy mismo, el primer tiempo, tienes que irte con ventaja, esos argumentos te dan que estás trabajando, que va a llegar un momento en que vuelva Charly a conectarse con el gol, el torneo pasado peleaba, lo dije hace 3-4 días, peleaba el título de goleo en estas fechas, y desafortunadamente hoy no está conectando con el gol, está tratando de que sus compañeros también hagan, poniendo pelotas, matándose, luchando contra los centrales, pero no estamos teniendo el gol de los delanteros, entonces esperemos que, seguir apostando a que el trabajo de la semana, y la definición, nos dé la posibilidad de que ellos vuelvan a tomar, a enracharse con el gol, Charly, Zúñiga, Tití, que venía enrachado con el gol, sale lesionado, lo mismo Efra, entonces hay que tratar de que nuestra gente adelante, se enchufe con un gol, y aprovechar más el balón parado, el balón parado nos está dando, tenemos que ser certeros, si la jugada sale tiene que caer en gol, y eso tampoco nos ha dado, entonces argumentos tengo, trabajo tengo, cabeza tengo, no estoy desesperado, estoy, como dicen, no estoy preocupado, estoy muy ocupado, en que esto salga adelante, y ocupado en trabajar, y en que las cosas me salgan bien, para que el equipo tenga argumentos. Nada más, muchas gracias a todos.